Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. El fin de Giovanni Dos Santos, Gerardo Martino encontró a su reemplazo y es mejor 10 que el ex América. El delantero mexicano Giovanni Dos Santos tuvo la responsabilidad de ser sucesor de Cuauhtémoc Blanco cuando dejó la selección mexicana. Pero el joven mexicano no trascendió y solo tuvo espasmos de buen fútbol. Ahora Gerardo Martino encontraría al jugador que haga olvidar a Gio. Con 18 años solamente ya juega en la Premier League con el Arsenal. Se trata de Marcelo Flores, jugador mexicano que radica desde muy pequeño en Inglaterra y que es la figura del cuadro inglés. Luis Pérez, entrenador de la Sub-20, asegura que es un jugador muy maduro para su edad y cree que llegará lejos. Vemos a un Marcelo muy comprometido con selección nacional, cada vez más maduro y entendiendo nuestra idea de juego. Lo vemos contento y sin duda hemos encontrado un Marcelo bastante accesible. Futbolísticamente se ha adaptado a lo que pretendemos, sostuvo el DT en entrevista para Medio Tiempo. Marcelo Flores le ha llenado el ojo al entrenador Gerardo Martino y lo considera como parte del recambio en la selección mexicana. Flores sería quien tome el dorsal 10, número que se ha devaluado luego del bajo nivel de Gio Santos, quien ya no es considerado para el tri. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.